El Marchamalo sumó un triunfo de oro ante el Tomelloso, al que goleó 4-0 en una cita que fue un canto al fútbol ofensivo. Y no solo por los cuatro goles gallardos, sino porque su rival se topó hasta en cuatro ocasiones con la madera. La cita fue tan trepidante que no se habían cumplido los primeros 120 segundos y el Marchamalo ya festejaba su primer gol, obra de Borja Cabanillas tras asistencia de Aitor. Nada más sacar de centro, el Tomelloso forzó un penalti de Higliana sobre Javi Fernández, penalti que el propio 9-3 lanzó al palo derecho de Juli. Pero el festival no se detuvo ahí y en el minuto 9 Borja Cabanillas le devolvió el regalo a Aitor para que éste anotase el 2-0. Los aficionados se frotaban los ojos y alguno quizá los cerró cuando vio cómo Borja Cabanillas perdió un duelo ante Mena. El Marchamalo, a lomos del marcador favorable, siguió buscando el tercero y Diego estuvo a punto de conseguirlo tras otro centro desde la izquierda. Quien sí lo logró fue Gorka a la media hora tras un remate acrobático que besó la madera antes de encontrar las redes visitantes. Juli se unió al festival con un paradón que no se contabilizó por fuera de juego de Monteagudo. Así se llegó a tiempo de descanso, tiempo que aprovechó el técnico ciudadraleño para espolear a los suyos. De regreso al tapete, Ureña estuvo a punto de imitar a Cristiano, pero su chilena se estrelló en el larguero. El Marchamalo, más replegado, también generaba peligro a la contra y con balones largos hacia sus puntas. Pero para peligro, el del Tomelloso, que una vez más se topaba con el larguero en un testarazo de Monteagudo. El Tomay Dakac continuaba y Aitor estuvo a punto de finiquitar la contienda en una acción personal que no encontró rematador. Y para cerrar las desgracias visitantes, Gascon, en una jugada ensayada, volvía a sacar astillas del palo de Juli al borde del 75. A partir de ahí, el Tomelloso, desesperado, perdió fuelle y el Marchamalo se sintió más y más cómodo. Robert se durmió en lo que podía haber sido la sentencia, pero al filo del 90 se redimió anotando el definitivo 4-0. Un resultado que deja a los gallardos con 41 puntos, 5 por encima del puesto de arrastre a preferente.